Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Tioza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo controlar vuestros dispositivos inteligentes utilizando un viejo mando de un vídeo VHS. Seguro que la mayoría tenéis por casa diferentes mandos de dispositivos que ya no tenéis, desde un aire acondicionado a una televisión vieja o incluso ese mando del VHS que era enorme con miles de botones, aunque solamente usábamos 4. Pues gracias a Espejo y unos 5 euros materiales podremos aprovechar estos viejos mandos para conectarlos con la sista y realizar diferentes automatizaciones, activar escenas o lo que queráis. Ahorrándonos tenéis que comprar mandos Bluetooth o Zipi específicamente para ello. No te fijes en estos antilugios lujosos, compraremos una pila para la cámara y nos iremos. ¿Una radio para el coche? No gracias, queremos una pila. ¿Cámaras de vídeo en oferta? Solo quiero una pila. ¿Le apetece hacer el amor? Pila, pila, pila. Espejo dispone de un componente específicamente diseñado para recibir y descodificar señales que envía los mandos de infrarrojo. Es compatible con prácticamente todos los protocolos, así que da igual la marca o el modelo o lo viejo que sea vuestro mando, lo más seguro es que funcione. El proceso es bastante sencillo, pero también es bastante engorroso. Deberemos crear un sensor por cada uno de los botones de nuestro mando, lo cual nos puede llevar cierto tiempo, pero una vez lo tengamos completado, su uso será bastante sencillo. Además de, lógicamente, un mando, en este caso yo voy a utilizar este, que tiene el color Inchis, lo cual es bastante guay para controlar las luces, también vamos a necesitar un ESP, yo voy a usar el Bloating 32 como siempre, un receptor de infrarrojo, como este, su precio no llega ni a un euro, una protoboard, aquí hay un cable, y unos cables, incluyendo los que están en el suelo. Os dejaré el enlace a los materiales en la descripción. Una vez tengamos todo, el siguiente paso será realizar el montaje. Con el montaje ya realizado, el siguiente paso será configurar Speed Home para leer las señales de nuestro mando, y una vez tengamos distintas señales, crear los sensores por cada uno de ellos. Bien, lo primero será ir a Home Assistant, Speed Home, y vamos a crear un nuevo dispositivo, lo vamos a llamar Receptor, pulsamos en Siguiente, y seleccionamos Conectar. Buscamos nuestra placa, y pulsamos en Conectar. No termino de instalar, pulsamos en Close, y vamos a Editar. Ya lo debemos configurar en nuestro receptor, para ello escribimos Remote Receiver, seleccionamos el PIN, ponemos el número, en este caso GPIO 14, y debemos ponerlo en modo invertido. Ahora deberemos indicar que nos muestre cualquier señal que reciba, sea del protocolo que sea. Para ello escribimos Dump, All, y pulsamos en Instalar, de forma inalámbrica, y esperamos un par de segundos. Cuando termine de instalar, pulsaremos cualquiera de los botones de nuestro mando. Veremos cómo detecta la señal en varios protocolos, por ejemplo, JVC, LG, NEC, y pronto. En JVC, pues sería solo esto, en LG, este es un puño más largo, y el número de bits a 32, en NEC, tenemos la dirección, el comando, y el número de repeticiones, y en pronto, pues, todo esto. Deberemos pulsar varios protones, para comprobar que el formato es correcto. Inicialmente parece que el JVC, sería el mejor, puesto que es el más corto, pero si ahora pulso otro botón, vemos cómo el formato JVC, no muestra exactamente el mismo código, mientras que en LG, muestra uno distinto, por tanto, no podemos usar el formato JVC, puesto que va a detectar todos los valores iguales. Para simplificar, en este caso, vamos a usar el formato LG, ya que es bastante corto, y va cambiando. Por lo tanto, vamos a copiar el valor. Creemos este valor, pulsamos en editar, y vamos a crear un sensor binario. Hacemos binary sensor, de tipo remote receiver, le ponemos un nombre, botón on, y elegimos en formato LG, el data, el código que habíamos copiado, y el número de bytes, 32. Ahora, pulsamos en instalar, difumina alámbrica, y esperamos. Bien, una vez haya terminado de instalar, pulsamos el botón, y veremos cómo se activa nuestro centro binario. Tenemos botón on y off. El siguiente paso será ir añadiendo todos los botones que queramos. Por ejemplo, voy a pulsar el off, y obtenemos aquí el código. Copiamos, off, y pegamos. Y vamos haciendo lo mismo con el resto. Y bueno, para la prueba con esto tenéis suficiente. Pulsamos en editar, y vamos añadiendo el resto de los botones. Cuando tengamos todos los botones, pulsamos en instalar, y no adóricamente. Cuando haya terminado de instalar, pues pulsamos los botones, y comprobamos que lo detecta todo de forma correcta. El siguiente paso será integrarlo en Home Assistant. Para ello vamos a notificaciones, pulsamos el nuevo dispositivo, y lo vemos. Pulsamos en añadir, enviamos, y ya lo tenemos. Ahora vamos a Speed Home, que ya hemos nuestro dispositivo, y vemos las entidades. Conforme pulsamos, pues se van a ir activando. Dado que está muy poco tiempo activado, lo más seguro que aquí no lo veáis, pero si os fijáis en el registro, sí que aparece. Por tanto, ya podemos utilizarlo como cualquier otro botón, en nuestras automatizaciones. Para ello vamos a configuración, automatizaciones y escenas, creamos una nueva automatización, nueva, añade un disparador, buscamos tipo estado, y buscamos por ejemplo botón on. Cuando pase a encendido, añadimos la acción, luz, elegimos la entidad que queramos, por ejemplo la lámpara, y pulsamos en guardar, encender, luz, y aquí tenemos otra lámpara, que pulsamos en on, y se enciende. Bien, con esto ya lo tenemos configurado, ahora puedo utilizar este viejo mando, que no sé ni de qué lo tengo, para apagar las luces, y para volver a encenderla, y además tengo un montón de botones más, para realizar diferentes opciones. Igualmente, podría integrar este viejo mando de una tele, para tener todos estos botones, y todo utilizando un solo DSP, y por si lo estáis preguntando, si, Speed Home también permite emitir infrarrojos, pero esto ya lo veremos en otra ocasión. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad, y nos vemos en el siguiente.